Y nosotros también ya tenemos a nuestra querida Mariana Basner, la licenciada Mariana Basner acá en el piso para charlar con ella. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Buen día a todos. Buen día. La verdad que un gustazo que estés acá, sabíamos que, bueno, ya te hemos entristado en otra radio, en otra oportunidad. Y bueno, un gustazo que estés acá entre nosotros. Lo mismo digo. Muchas gracias. Mariana Basner es licenciada en psicopedagogía, es miembro del Fórum Infancias. También es miembro de los equipos de orientación escolar del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Es coautora de trabajo sobre temas de inclusión escolar, dificultades en el aprendizaje y dislexia. Así que, bueno, vamos a conversar sobre algunas de las cosas que están pasando en este momento con las infancias, con nuestros niños, con nuestras niñas. Y quería preguntarte en principio, ¿qué son exactamente los equipos de orientación escolar? Para quien no conozca de qué se trata. Los equipos de orientación escolar son equipos que, digamos, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, porque hay equipos de orientación escolar tanto en Ciudad de Buenos Aires como en provincia de Buenos Aires y en el interior del país. En Ciudad de Buenos Aires dependemos del Ministerio de Educación, hay un equipo por cada distrito escolar. Los equipos son interdisciplinarios, psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, licenciados en ciencias de la educación. Y trabajamos atendiendo un distrito escolar, atendiendo las demandas y los planteos de las diferentes escuelas de ese distrito. Entonces, nosotros estamos organizados en pequeños equipos, mini equipos. A veces somos monobloque porque vamos de a uno. Y atendemos cuál es la demanda o cuál es el planteo de esta institución escolar. Jardines, primarias y secundarias también. Yo estoy en jardín y primaria. Y los planteos que suelen hacernos de las escuelas tienen que ver con preocupación por las dificultades de los niños en sus aprendizajes, en las conductas, de modo manifiesto, digamos, este es el planteo, ¿no? Y diferentes tipos de dificultades que se plantean en el quehacer cotidiano escolar. Entonces, nosotros como equipo vamos, vemos las escuelas, hablamos con los docentes, con las conducciones, vemos a los niños en situación de aula, en contexto. Si lo consideramos, entrevistamos a sus papás, a sus familias. Bueno, y vemos cuáles son las cosas que se pueden hacer. Lo que es claro, o por lo menos el modo en que yo pienso esta tarea, es que es una tarea institucional. Por lo tanto, la solución no está en hacer una derivación del niño a algún tratamiento psicológico o psicopedagógico, sino que el trabajo institucional implica implicarse, valga la redundancia. Es decir, que cuando trabajamos o pensamos sobre estas situaciones, estamos involucrados, formamos parte de, el problema no es del niño. Un niño con dificultades es un niño, digamos, la dificultad no es solamente del niño, es del niño, la familia, la escuela, el sistema que sostiene. Por lo menos así pensamos mucho la tarea institucional. Bien, y en estos últimos tiempos, Mariana, ¿cuáles son las temáticas más frecuentes por las que se consulta a los equipos de orientación escolar según tu experiencia? Se consulta, hay como dos niveles de consulta. Un nivel de consulta que tiene que ver con situaciones individuales de los chicos y otro nivel de consulta que tiene que ver con planteos como más grupales. A nivel de individual, consultan porque un chico tiene dificultades para aprender o tiene dificultades en su conducta. El problema es cómo se plantea este tema, cómo nos llega a nosotros. Entonces, muchas veces nos llegan con, entre comillas, diagnósticos ya formulados. Entonces, nos plantean, por ejemplo, en mi aula tengo cinco dispersos. Me parece que tengo un ADD. Acá hay un TGD. Este chico necesita un acompañamiento porque no se puede manejar solo. Me parece que tiene dislexia. Entonces, comienzan a proliferar nombres de diagnóstico cuando en verdad lo que tenemos que tratar de hacer o tratar de pensar es, no es qué es lo que un chico tiene, entre comillas, como si fuese una posesión, sino qué es lo que un chico le está pasando. Y cuando nos preguntamos qué es lo que un chico le pasa, nos estamos implicando. ¿Qué tiene que ver esto que yo hago en esto que al chico le pasa? Es decir, que no estamos negando cuáles son las dificultades o que hay dificultades, sino que estamos tratando de pensar desde una manera que no reduzca al chico al nombre de un diagnóstico. Esta es un poco la idea. Y a veces esto está alimentado, digamos, la escuela no es una isla. La escuela está atravesada epocalmente. Y esto significa que la escuela está atravesada por políticas públicas. No podemos escaparnos de todo esto. Esto nos implica. A veces a uno le dicen no te metas en política. No, la política se mete en uno. Qué interesante. O con uno. O con uno. O ambas cosas. O ambas cosas. Y con uno y con todos. ¿No es cierto? Entonces, muchas veces, por ejemplo, a los maestros les llegan cuestionarios para que les hagan a los chicos. O un nene es un poquito inquieto y entonces el neurólogo le manda un cuestionario a la maestra para que la maestra conteste. En términos de a veces, siempre, nunca, se levanta del banco muy seguido, molesta a los compañeros, estorpe, se le caen las cosas. A veces, siempre, nunca. A veces, siempre, nunca. Entonces, esto genera un movimiento, genera una expectativa que, aunque uno no se lo plantee de manera consciente, algún efecto tiene. Porque me están haciendo este cuestionario que, a su vez, yo tengo que hacer. ¿Qué responsabilidad tengo en contestarlo o no contestarlo? ¿Cómo puedo hacer esto? Entonces, con esa complejidad es que nosotros trabajamos. Que a veces es intentar despejar un poco y siempre es intentar alojar y escuchar qué es lo que se está planteando. Porque cuando un maestro plantea una situación de estas y nosotros, o por lo menos yo me ubico desde un lugar en donde defiendo la tarea docente, o sea que muy lejos de demonizar y decir el docente no está haciendo las cosas bien, absolutamente lejos de esto, sí planteo una idea de problematización y de complejización de lo que pasa y cómo el docente también está atravesado por estas prácticas. A veces, digamos, y lo digo también como experiencia personal, ¿no? Yo he tenido muchos años de grados pequeños y recuerdo que tuve chicos que venían medicalizados en primer grado, ¿no? Es decir que ya venían desde los tres, tenía uno de los niños, desde los tres años estaba medicalizado y además iba a tratamiento psiquiátrico y además iba a la jornada de jardín de infantes durante medio día. O sea, de las tres horas iba una hora y media. Ese fue un caso que, o una situación, porque no sé si es un caso, si está bien dicho, una situación realmente muy impactante como docente porque ahí hubo que trabajar de una manera muy particular con la familia en el sentido del tema de la medicalización, del tema de las posibilidades que realmente este chico tenía y demás. Y creo que muchas veces estas situaciones se deben, sobre todo en estos años, repetir en distintas escuelas, ¿no? Sí, sí. La medicalización avanzó y llegó a la escuela y, bueno, es esta operación a través de la cual se lee en términos médicos la vida cotidiana. Digamos, con la patologización se lee en términos de patología la vida cotidiana. Y con la medicalización es como un avance más todavía respecto de esto. Entonces, cosas que los chicos hacen cotidianamente en la escuela comienzan a verse en términos patológicos, en términos médicos y hacen que se busque la solución en algo que es externo y que es ajeno a la problemática que convoca toda esta situación. Es decir, por ejemplo, un niño de dos años y pico que todavía no habla muy bien, trastorno del lenguaje. Cosa que es absolutamente normal que un chico de dos años y medio hable en media lengua o no hable o hable bien. Lo mismo pasa con la escritura. Lo mismo sucede con la escritura. Un niño de seis años que recién está aprendiendo a leer y escribir y entonces escribe su nombre. Es un precursor de la dislexia, nos dicen algunos. Sí, hasta hay aplicaciones en celulares para hacer detección precoz de la dislexia. Entonces, vos no vas a decirle a un nene de tres años que no conoce los colores, que es daltónico. Tenés que esperar a que el chico conozca los colores para ver qué es lo que pasa con esto. Bueno, entonces, son arrasamientos a la subjetividad. ¿Por qué? Porque el nene pasa de ser Juan, Pedro, Laura, Micaela, pasa a ser el ADD, el disléxico, el TGD. Y esto realmente es un tema complejo porque produce, y esto es lo que a mí más me preocupa, produce modos de ser y estar en la escuela. Es muy interesante esto que estás diciendo. Hemos hablado en el otro programa justamente sobre el tema del etiquetamiento, ¿no? Sí. Es decir, cómo se etiqueta, en este caso, a los niños, a las niñas, y que es muy difícil sacarlos de ese lugar. La semana pasada nosotros tuvimos acá dos profesores de teatro y uno comentaba que entró a un aula por primera vez, y entonces la maestra le dice, con fulano y mengano no vas a poder trabajar porque hacen mucho lío dentro de la escuela y dentro del grado y son realmente muy rebeldes. Resulta ser que este profesor de teatro, en teatro, estos chicos trabajaron magníficamente. Es decir, que esta estigmatización que por ahí tienen en un área de conocimiento o en el estar en la escuela o en cómo se debe estar o qué es portarse bien o portarse mal, muchas veces atraviesa esta cuestión del efecto pigmalión que todos conocemos como docentes, ¿no? Es decir, caracterizar algo como de determinada manera y resulta ser que cambiando de óptica ese chico o ese grupo puede ser diferente. Esto que estás diciendo es fundamental porque lo que vos estás planteando es que el modo en que miramos a los chicos cambia los rumbos de la vida de un niño. Y esto es maravilloso. Y esto es así, esto de poder mirar de una manera, y cuando digo mirar, digo mirar y no observar, porque no estamos observando un objeto ni somos los examinadores, somos personas que estamos involucrados en un lazo que tiene que ver con una función que se está cumpliendo dentro de la institución, pero que además está llena de afectos. Y entonces, cuando pensamos en términos de complejidad, estamos pensando en esta trama, en movimiento, digamos, que es la escuela, con la historia de los chicos, la historia de los docentes, los ideales que se van construyendo, las expectativas, el ideario escolar, pero además los afectos que están allí implicados. Y entonces, muchas veces nos encontramos con escenas en donde los chicos mismos dicen, con fulanito no se puede, o no hagas esto porque fulanito se enoja. Y entonces esto realmente crea situaciones que son a veces muy difíciles de manejar porque el adulto siente mucha impotencia. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer, o cuando uno, a veces nos dicen, por ejemplo, necesito saber qué tiene, o necesito conocer cuál es el techo, como si los chicos tuviesen un techo, necesito saber su coeficiente intelectual. Y estas son cosas que vamos escuchando nosotros, entonces, lejos de ubicarnos en este lugar de levantar el dedito y retar y decir, ¿para qué querés saber esto? O ¿de qué te sirve esto? La idea es poder como deconstruir o desarmar, a ver, ¿qué va a aportar respecto de un chico, aún con dificultades, conocer su coeficiente intelectual? Si al nene lo tenemos igual y vamos a tener que trabajar igual. Y entonces esto, el poder ayudar a mirar de otra manera, hace que le vayamos encontrando muchas veces algunas vueltas, otras veces es más difícil encontrar vueltas. Pero yo creo que lo más importante para trabajar en la escuela, como decía Silvia Bleismar, que la escuela es un lugar de encuentro. Y es un lugar de encuentro y es un lugar de sueños. Entonces la escuela es un lugar para armar lazos. Entonces pensemos que los chicos, la mayor parte de su vida activa diaria, se la pasan en la escuela. Están más o menos ocho horas en la escuela. Y después están en la casa, duermen, con lo cual la vida activa fuerte es en la escuela. Entonces tenemos que trabajar en eso. Vamos a hacer un corte musical, Mariana Wazner. ¿Wazner o Wazner? Wazner, Wazner. Wazner está bien dicho. Bueno, Mariana Wazner acá en Sintonía Educar y volvemos en unos minutos nada más. Aquí estamos, entonces vamos a seguir un ratito más con Mariana Wazner, digo bien, que es, además de ser miembro de un equipo de orientación escolar en la ciudad de Buenos Aires, es miembro de la Comisión de Educación del Fórum Infancias que próximamente va a realizar un evento muy importante que se llama Nuevas Formas de Patologización de las Infancias los días 2 y 3 de noviembre del 2018 acá en la ciudad de Buenos Aires y que va a tratar diferentes temas. Se llama Contextos, Tiempos y Quéhaceres, lo acabamos de subir a nuestro Facebook. ¿De qué se trata, Mariana, este fórum tan importante? El Fórum Infancias es un colectivo interdisciplinario, hoy estoy con la interdisciplina, psicólogos, psicopedagogos, médicos, psiquiatras, trabajadores sociales, bueno, y todos los que estamos preocupados por nuestras infancias y nuestras adolescencias y trabajamos en pos de luchar contra la medicalización y patologización de las infancias y las adolescencias para que las podamos pensar desde una perspectiva de la construcción de subjetividades. A ver, ¿qué es esto? Explícanos qué es esto de la construcción de subjetividades, porque la verdad que a veces es difícil entender algunas cosas. Sí, bueno, estamos en una época o vivimos en una época en donde lo que aparece a veces como designando a los niños y a los adolescentes son nombres de trastornos, un poco lo que estábamos hablando antes. Entonces, se construyen y se arman sobre nuestras infancias y sobre nuestras adolescencias títulos, rótulos, estigmas, que funcionan como sellos, convierten a los chicos en portadores de trastornos y lo que se va perdiendo es esta posibilidad de verlos como sujetos en proceso de constitución subjetiva, en proceso de este armado psicológico que además es un armado psicológico que involucra a los otros porque nadie se constituye psicológicamente solo, sino que uno se constituye con otros. Entonces, lo que nosotros procuramos es trabajar y pensar en esta línea de, bueno, qué les está pasando a los chicos, qué está pasando con nuestras infancias y con nuestras adolescencias y aparecen diferentes temáticas que nos van atravesando y que nos van haciendo pensar cómo se dan estos procesos en diferentes ámbitos, no solo en la clínica y en las aulas también, sino también en el contexto ya más macro y nos preocupan temas como, por ejemplo, la criminalización de las adolescencias, la proliferación de patologías, determinadas situaciones que se generan en las aulas y que se ven como patológicas, las violencias contra los niños, niñas y adolescentes. Bueno, de esto se trata el Fórum Infancias y de esto se va a tratar el encuentro al que están todos invitados el 2 y 3 de noviembre en Palerruche, ahí en Palermo. Perfecto. Y quería decirles a nuestros oyentes que contamos con dos medias becas para quienes quieran participar allí, si nos escriben a sintonieducar.com.ar y bueno, les podemos otorgar estas dos medias becas en las que ustedes van a poder participar esos dos días en el Fórum. Y retomando un poquito nuestra conversación, no sé si ustedes compañeros querían hacer alguna pregunta, Julio. ¿Para Mariana? Sí. Sí, me quedé pensando un poco esta idea que traías en la primera parte de cómo, de alguna manera, estas etiquetas que le ponemos o esos diagnósticos, producen modos de ser y de estar en el aula, ¿no? Como contraproducente de aquello que se supone que vamos a solucionar, lo terminamos de alguna manera desde afuera, en vez de solucionando o incitando de alguna manera, ¿no? Sí. Hay una cosa que, un fenómeno que se da y que es interesante, y es que no es que uno de manera voluntaria o de manera consciente pone esta etiqueta. O sea, no es que uno es malo y entonces dice niño disléxico, niño con TGD. No es así. Por eso hablamos que esto es un proceso complejo y que tiene que ver con lo epocal y lo político, porque se nos filtra, se nos mete todo el tiempo. Exacto. Ahora, desde una posición, digamos, responsable, lo que nosotros tenemos que poder hacer es, por un lado, intentar darnos cuenta, poder ampliar nuestra mirada y poder reflexionar o pensar acerca de qué función nos compete y qué podemos hacer en las aulas con todo esto, ¿no? Porque es verdad que un docente se encuentra trabajando con chicos que por ahí, bueno, hacen mucho lío, que son muy inquietos, que no prestan atención, que tienen conductas disruptivas, que revolean sillas, que tienen dificultades para aprender. Todo esto es cierto. Uno no está negando estas situaciones. Entonces, el punto sería, por un lado, no ponerle un sello. Y por otro lado, pensar, porque a veces nos dicen no hacer, no hacer, no hacer. Bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? Como dicen los chicos. Exactamente. Entonces, yo diría que yo defiendo a ultranza el ejercicio de la libertad de pensamiento. Esto significa poder escuchar y poder construir una idea propia respecto de lo que está sucediendo y teniendo en cuenta que esta idea propia no surge de la nada, sino que surge de la interacción con otros. Por lo tanto, estamos hablando de poder compartir y de poder armar espacios de reflexión en donde se hable, se ponga en palabras estas diferentes cuestiones que están pasando e inclusive proponer la propia angustia, la propia angustia que a uno le produce. Esto significa que nos implicamos y si nos implicamos, nos responsabilizamos. Tener en cuenta que siempre los diagnósticos debieran ser guías y no estigmas y no sellos, no rótulos. Por lo tanto, un buen diagnóstico tiene que marcar un rumbo y nunca quedarnos con el nombre y con el título porque esto después produce el efecto pigmalión que vos decías. Ah, bueno, tiene un coeficiente intelectual bajo, entonces no va a aprender. No, esto no es así. Todos los chicos aprenden, todos. Tendrán tiempos, tendrán modalidades diferentes, pero todos los chicos aprenden. No tenemos que poner techos, tenemos que apostar a la potencia creadora y yo creo que en tiempos tan difíciles como estos, todos tenemos que apuntar a nuestra potencia creadora. Tenemos que promover experiencias de aprendizaje que dejen huellas y producir y generar el deseo de aprender y de saber. Ayer, ayer leí algo de Philippe Merieux que decía que no se trata de desear por el niño, sino promover que el niño desee. Trabajar estas cuestiones, ¿no? Es decir, ni tapar el deseo ni reemplazar. Uno tiene que acompañar. Por eso no hay que generar dispositivos compensatorios. Es decir, yo con este nene no puedo, necesito una maestra integradora, necesito un acompañante, necesita esto. Que no soy yo, es otro. No. Lo que hay que promover son las relaciones de pertenencia de los chicos al grupo. El niño es de la escuela, es del grupo, con la complejidad que las relaciones en sí mismas implican. No es de una maestra integradora. Y diría que también hay que fomentar lo que se llama la tutoría entre pares, el acompañamiento entre iguales. Fomentar, como decía Silvia Bleismar, las relaciones de reciprocidad, más que las relaciones de rivalidad. O competencia. O competencia, o inclusive de ser socios, porque socio es un término que tiene que ver con el mercado. Y entonces, bueno, no es mi socio, es mi par, es mi compañero. Bien. Bueno, creo que nos ha dado un panorama maravilloso para volver a invitarla, porque esto da para mucho más. Me quedaron la mitad de las preguntas afuera. Creo que está clarísimo, no sé, Julio, ¿qué dirías? No, no, agradecerle. No, muchísimas gracias a todos ustedes, la verdad que fue un placer. Nelida, ¿vos querías decir algo? Muchas gracias. Y bueno, también siempre pensar también en la formación docente, ¿no? Ese lugar donde nos formamos, bueno, poder tener esa posibilidad, la verdad que de todo lo que estás contando. Sí, y tan complejo en este momento el tema de la formación docente cuando estamos con el tema del cierre de los profesorados. Tal cual. Bueno, hay que seguir, hay que resistir. Sí, hay que seguir, nosotros acá el tema de los profesorados también lo hemos tomado. Hay que pensar. Y es absolutamente necesario. La formación docente, digamos, no solamente por la formación de quienes están estudiando la carrera docente, sino la capacitación permanente de los docentes que están en ejercicio. Y sobre todo en estos temas tan importantes donde muchas veces aparece, yo no me formé para esto. Bueno, entonces creo que es importantísimo este aporte que acabas de hacer, aunque sea unos minutos acá en Centro Unidad de UCAER, que seguramente vas a profundizar en el Fórum de Infancias con una participación en un panel, ¿no? Sí. ¿De qué se trata tu panel, te acordás? Sobre patologización de los diagnósticos en la escuela. Va a ser muy interesante este fórum, les recomendamos que se anoten, que se inscriban, que vayan. Y bueno, no sé, estamos escuchando acá con Mariana Basner para otro, oportunidad, muchas gracias por estar. Con todo gusto, muchísimas gracias. Gracias por estar en Sintonía Educar.